hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este canal de patrón neto y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal y bueno los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido cuáles son sus vídeos más populares y conocer qué tan activo se encuentra el canal para finalmente proceder a conocer y realizar el cálculo para conocer exactamente o un estimado de cuánto puede estar generando vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan este cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este canal y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subieron hace ya 9 años y al día de hoy tiene más de 15 mil visualizaciones el segundo también hace 9 años con más de 59 mil el tercero también hace 9 años con más de 44 mil y su cuarto vídeo con más de 67 mil visualizaciones es decir este canal tiene en promedio 9 años subiendo contenido al canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal por ejemplo su vídeo más reciente lo publicaron apenas hace 21 horas y ya tiene más de 65 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace un día con más de 86 mil el tercer vídeo más reciente hace dos días con más de 103 mil reproducciones y su cuarto vídeo más reciente hace tres días con más de 87 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo por ejemplo en 7 días han subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que en promedio están subiendo un vídeo todos los días es decir es un canal muy pero muy activo ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular lo subieron hace tres años y al día de hoy tiene 2.5 millones de visualizaciones el segundo más popular hace cuatro años con más de 2.1 millones el tercero con más de 2 millones y su cuarto vídeo más popular también con más de 2 millones de reproducciones aquí como pueden ver ya tienen varios vídeos que superan el millón de reproducciones es decir es un canal bastante exitoso ahora vamos a ver qué información nos tiene en relación si están subiendo vídeos cortos y bueno aquí no han subido vídeos cortos y también han subido algunas transmisiones en directo por ejemplo la más reciente hace un mes con más de 98 mil visualizaciones la segunda más reciente hace siete meses la tercera hace dos años y la cuarta más reciente hace dos años también con más de 125 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que patrón neto al día de hoy tienen en total 2056 vídeos disponibles 385 mil suscriptores más de 353.3 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo entretenimiento y que se creó el 4 de septiembre del 2013 que se encuentra en el ranking número 986 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 66.67% perdón y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han suscrito a este canal mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de visualizaciones y como pueden ver han tenido altas y bajas pero de manera general ha sido bastante estable por ejemplo en los últimos 30 días superan los 4.2 millones de visualizaciones la verdad que es un número bastante interesante tomando en consideración que tienen menos de 400 mil suscriptores mientras que el número de visualizaciones es de más de 4.2 millones lo cual quiere decir que es un canal bastante exitoso y que muchas personas lo ven a pesar de que no están inscritos en este canal vamos a comenzar a realizar el cálculo para ello voy a ingresar este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga es decir por las visualizaciones que tengamos mes a mes este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que youtube es así como nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones y nos da un total de 4.221 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 4.2 millones de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 2110 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les quiero comentar que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de vídeo la duración y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores pero sobre todo el cpm que les voy a mostrar de mi canal porque yo también me encuentro en méxico para que vean en cuánto me está pagando el cpm de algunos vídeos de mi canal por ejemplo este vídeo que lo subí apenas el 4 de septiembre al día de hoy tiene 11.200 visualizaciones y este vídeo con 11.200 visualizaciones me ha generado 30.81 dólares con un cpm superior a los 8 dólares es decir que el cpm de este vídeo youtube me está pagando 8 dólares con 25 centavos de dólar por cada mil visualizaciones la verdad que a mí en lo que respectan el cpm está muy bien pagado hay muchas personas que no creen que se puede ganar muchísimo dinero les voy a mostrar este otro vídeo para que vean que cada vídeo tiene un cpm diferente por ejemplo este vídeo que tiene 7 mil visualizaciones me ha generado 8.75 dólares con un cpm superior a los 5 dólares es decir el primero con más de 8 este con más de 5 dólares les voy a mostrar otros para que vean que el cpm es muy variado en vídeo de vídeo en vídeo por ejemplo este otro que tenemos por acá para que ustedes vean cuánto me está generando este vídeo que al día de hoy tiene más de 33 mil visualizaciones me ha generado 108 dólares con un cpm superior a los 9 dólares por cada mil visualizaciones es decir me está pagando youtube 9 dólares por cada mil visualizaciones de este vídeo y les voy a mostrar otro de mis vídeos que tengo por acá para que vean hasta cuándo hasta cuánto puede llegar el cpm por ejemplo el cpm de este canal por tener 6 mil 500 visualizaciones me ha generado 48 dólares con un cpm superior a los 9.8 dólares prácticamente youtube por cada mil visualizaciones de este vídeo me está pagando 9.8 dólares por cada mil visualizaciones la verdad que es un cpm bastante alto esto se los comparto mis queridos amigos porque muchas personas dicen que el cpm que les coloco está fuera de la realidad que difícilmente youtube puede pagar más de uno o dos dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm está muy bien pagado muchas personas dicen que no es así y bueno es por ello que lo vamos a multiplicar en esta ocasión por un cpm promedio de 7.5 dólares por cada mil y nos da un total de 15 mil 828 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy por tener más de 4.2 millones de visualizaciones y aquí como pueden ver el mismo portal avala lo que les estoy compartiendo perdón nos dice que lo mínimo que puede generar este canal como mínimo al mes por tener más de 4 millones de visualizaciones serían como mínimo 1.100 dólares al mes como mínimo y como máximo podría generar prácticamente 17 mil dólares y aquí como pueden ver con un cpm promedio que yo le coloqué de 7.5 dólares según mis cálculos podría estar generando este canal al mes 15 mil 828 dólares que lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico y en pesos mexicanos podría estar generando este canal al mes alrededor de 278 mil 355 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me hayan entendido el por qué este canal de patrón neto puede estar generando esta cantidad al mes por tener este número de millones de visualizaciones si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal los quiero invitar a que lo hagan que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo o